verse of prey aves de presa y la fantabulosa emancipación de one harley queen de harley queen directamente retitulada como harley queen verse of prey o verse of prey harley queen o solamente verse of prey o aves de presa simplemente en español os ha quedado claro a mí tampoco estrenada en 2020 dirigida por casey yang y protagonizada por margot robbie es una película que en general sigue un poquito el tono desenfrenado pero aún más desenfrenado que pretendían hacer en suicide squad también es una peli que está calificada r es decir que es para mayores de 18 años no estoy del todo convencido de que esta fuera la mejor manera de llevarlo no porque no me gusta la idea de hacer una peli para mayores de 18 años de este personaje me parece que está bien la idea sino porque nosotros vemos los anuncios los trailers y demás y sentimos que es un poco suicide squad 2 cuando en verdad no tiene nada que ver porque ni siquiera el lenguaje que utilizan es el mismo es una peli mucho más fuerte en su en sus palabrotas es una tontería pero bueno que no creo que se especificase del todo bien en cuanto a marketing la peli pero bueno eso es otro asunto ya lo digo porque no tuvo demasiado éxito pero bueno la peli sigue el curso de el rollito divertido pero también del rollito grupal porque harley queen es un personaje que bueno pues como aquaman como shazam no le damos su propia peli ya de una forma diferente a la visión super grupos a la visión subtramas interminables en pelis etc pero al mismo tiempo sigue siendo un poco un suicide squad 2 es que es así yo no termino de ver si hay muchas diferencias voy a ellas pero no termino de ver dónde está la genialidad de esta película así que hay muy poca gente que considera que sea una buena peli tampoco creo que sea un desastre ya lo digo pero en general es que no sé no me no me no me no la estructura de la película creo que es discutible porque lo intentan hacer de una manera que bueno no está mal hace un flashback importante y tal es que es un poco como la de la calificación r o sea estas cosas si están bien hechas pues pueden ser estupendas pero la película no termina de ir por el buen camino en este sentido también es muy colorida es muy explosiva es una peli mucho más como dicho al principio desenfrenada no pero también es serenética en muchos casos la acción es bastante frenética hay momentos de conversaciones que son bastante frenéticos a es una peli que no pierde tiempo a ver hay tonterías en la película bastantes pero quiero decir que va un poquito al grano intentando explotar mucho sus propios ingredientes porque sigue un poco la fórmula como digo de diversión y de locura pero tiene unos ingredientes un poco más excesivos que otras entregas que han intentado algo similar y que no han terminado de convencer pero mi principal problema con la película es que es muy olvidable es una película bastante olvidable no tiene un peso especial ni bueno para el personaje puede que sí porque margo robbie como harley queen está bien claro que está bien si es que es un buen personaje para ella y ella es una muy buena actriz evidentemente funciona el reparto es que yo ya no me acuerdo a lo mejor es mi culpa y me decís en los comentarios no es que es tu culpa porque es que a mí los personajes secundarios me han cambiado la vida me parecen súper profundos a mí se me han olvidado sinceramente de lo único que me acuerdo es de ewan mcgregor porque daba mal rollo no salía mucho pero bueno era un villano llamativo pero más allá de eso yo no sé exactamente cuál es la intención para con la película en la memoria colectiva es decir es una peli que yo creo que no va a ser muy recordada de hecho cuando yo estaba repasando las reseñas de dc dije ostras si esta peli existe es que se me ha olvidado y dice ostras claro a la vez de presa tienes que hacer una reseña de la película también no me convenció demasiado la peli aún así reconozco la valentía de hacer pequeñas cosas distintas estas secuencias mínimamente animadas no pues bueno con más color una peli con más atrevimiento no como digo queremos ir a tope al lenguaje fuerte decir algunas burradas pues vamos a hacer lo que más que lo vea quien quiera por más 18 y ya está no pasa nada porque se hizo esta peli para quién para adolescentes no para divertir pero es que resulta que es más 18 no sé es que yo creo que aquí hubo un fallo ahí poco grandote quizá esta peli no no era la que deberían haber hecho cuando se intentaban alejar de los desastres anteriores es que yo creo que ese es el problema pero bueno no creo que merezca tener una nota más allá de la cmas y yo la daría una c seguramente pero bueno está un poquito por encima de escuadrón suicida que está en una c por los pelos entonces un poco como bueno vamos a darle un poquito más soy consciente de que hubo gente que le gustó esta peli más de lo que gustó escuadrón suicida como digo la reconozco por encima pero no la reconozco demasiado por encima o por lo menos a mí no me pareció no me terminó de parecer una peli que funcionara ni siquiera entiendo muy bien por qué la hicieron sí porque hay un montón de protas femeninas y harley queen mola y a la gente le gusta pero no sé yo creo que es un poco una peli que no sé la gente ni siquiera fue a verla o sea bueno hubo gente que fue a verla pero no gustó mucho y no convenció mucho en taquilla y por algo será de todas maneras la siguiente película de dc que debería haber sido de 2020 que lo acabó siendo porque se estrenó en diciembre de aquella manera que es wonder woman 1984 es la siguiente que vamos a comentar en este canal así que espero que sigáis por aquí para comentar la otra peli de la que tengo ganas de hablar y espero que os guste mucho esta reseña y la próxima y la anterior y todas las que hacemos en el canal hombre porque no así que muchas gracias por ver el vídeo y nos seguimos viendo por aquí pues prácticamente casi casi a diario casi así que como para quejarse venga hasta la próxima chao chao